Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal y tenemos el gratísimo placer de tener al ingeniero Juan Ignacio Espaillat, asesor de Petronan y miembro del Consejo de Directores. Juan. Que después de más teníamos un siglo que no lo veíamos. Si hay alguien en este país que toda su vida la ha pasado ligado al sector del combustible, ha sido no Juan Ignacio. Decía Ignacio alguien en estos días que aquí se ha dado una combinación positiva, buena en medio de la pandemia. Los minerales han subido de precio, el petróleo ha bajado de precio y ha bajado el consumo y las remesas han subido. ¿Cómo se está reflejando el tema de la pandemia en el negocio de los combustibles? Mire, la pandemia ha afectado a todos los rincones de la sociedad. Hay quienes, bueno, el propio gobierno dice que hay segmentos que han aumentado sus ganancias. Pudiera ser aquello que siempre han estado sirviendo para las situaciones más dramáticas, como el de la salud, las farmacias. Dicen que los supermercados han crecido, pero tal vez los supermercados lo que hicieron fue hacer un cambio de suministro desde las colmados, que la gente humilde llegó a los supermercados por las tarjetas, porque los colmados no tenían la misma infraestructura para recibir los pagos de los procesos de solidaridad que se están dando. Pero la gente sigue comiendo lo mismo. Y el sector financiero, leído. Y el sector financiero, que también ha tenido una situación, pero no creo, porque si la economía baja, el sector financiero también se ve restringido. No es verdad que un país de una economía creciente, dinámica, activa, va a tener la misma movilidad que puede tener el sector financiero cuando estamos en una pandemia, que lo que vivimos es de subsidios. Tal vez, y sin él tal vez, la economía tuvo algún tipo de manifestación producto de las ayudas gigantes que el gobierno desarrolló. Desarrolló ayudas que habría que estudiarla porque hay gente que trabajan, tenemos casos nosotros, y que dicen no me reporten porque yo recibo ayuda. Entonces, es una situación que el gobierno no tuvo el ordenamiento adecuado para saber a quién debía llegar la ayuda, sino que se hizo de forma generalizada en muchos casos. Y realmente mucha gente necesita ayuda. Han disminuido. Pero no todo el mundo. O sea, es un tema que debe ser estudiado. Y probablemente la economía tuvo un accionar en los bancos y en los supermercados mayores por el aporte cuantioso que el gobierno ha estado haciendo y que mantiene ese proceso, dice, hasta diciembre. Pero, Ignacio, han disminuido. Pero ninguna economía crece en una pandemia. ¿Han disminuido considerablemente o en qué proporción los ingresos del gobierno fruto de la pandemia con el asunto del combustible? Mire, no. Porque sucede lo siguiente. Los combustibles tuvieron un frenón cuando en marzo y abril en el mundo hubo un cierre. Y el petróleo se deplomó. Y el petróleo se deplomó. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno recibe de los combustibles un valor fijo por la ley 112, pero recibe un valor porcentual del precio de paridad de importación de un 16%. Si el combustible se vendía, imaginémonos, vamos a ver el precio del consumidor, a 240 pesos el galón y baja a 150, eso baja el 16%. Entonces, hay una reducción de los impuestos a recaudar por el gobierno significativa. Ahora, el gobierno, el Estado, sí se beneficia porque hay una reducción del uso de las monedas extranjeras. Porque al bajar de precio, y sigue bajo el petróleo, sabemos, o los productos terminados, el petróleo está rondando entre los 40 y los 50 dólares, que son valores que dinamizan cualquier actividad y frenan aquellas aspiraciones de mucha gente de la energía alternativa, la energía solar, y los carros eléctricos y esto, ¿no? Porque hay que ver cada cosa. O sea, si el petróleo está a valores aceptables, no hay motivación para usted hacer inversiones en energía alternativa. Y eso se ha mantenido. Entonces, el gobierno tuvo un frenón en las recaudaciones por parte de las recaudaciones de los combustibles, pero ha tenido que emitir menos dólares. Y ahí viene algo que la sociedad, muchos se preguntan, que por qué tenemos un aumento en las reservas de divisas. Yo tengo gente relacionada, viviendo en Estados Unidos y en Europa, en los dos sitios, y hemos detectado que los ciudadanos que viven en estos países, que trabajan allá, han aumentado sus entradas. Fíjese qué cosa más extraña. El que usted se quedara sin empleo provocó, primero, que usara el seguro de desempleo, que en Estados Unidos, por ejemplo, le garantizan un mínimo de 100 dólares diario por seguro de desempleo durante cinco días. Pero en adición a eso, usted está recibiendo una ayuda federal del gobierno central de Estados Unidos. Y también usted está recibiendo lo que pueden ser los fondos de los sindicatos o gremios que los agrupan. Puedo testimoniar que una persona relacionada a mí recibió 40 mil dólares de los fondos que él tenía en su estructura sindical. Y sobre eso, recibe 500 dólares semanales del seguro de desempleo y recibe 1.200 dólares del gobierno federal. Eso implica que hay un exceso de dinero en una persona que tal vez recibía... Ese no necesita trabajo. Exactamente. Y aumenta el envío a la República Dominicana. Por eso, claro, por eso mismo. Más de un 30%. Pero eso también sucedió. ¿Tuvieron algunas empresas norteamericanas el problema de que ya los trabajadores no querían ir a la empresa? Sí. Eso aumentó incluso las remesas que vienen de Italia, de España y de toda Europa. Porque allí se presentaron, se presentan ese proyecto. ¿Ingenero? Y esto es hasta marzo, me dice él, que va a ser así, pero yo tienen esa estructura. ¿Y qué más? Podría decirle que también cogió vuelo, vino al país y está construyendo una casa con esos 35 mil dólares. ¿Ingenero? Y hay un aumento de la construcción, ¿eh? Hay un aumento de la construcción en este momento por ese concepto, esa construcción menuda que se da en los pueblos. Porque estos ciudadanos están invirtiendo en casa, que es lo que siempre invierte. Que ella está insistiendo y a Laura le ha llamado mucho la atención que las cirugías plásticas han incrementado enormemente según la fuente médica. Y ella me decía ahorita... Y los arreglos... Y los arreglos de cocina, me decía Laura. No, no, y los... Y los arreglos de boca, dientes, esas cosas. Los ortodoncistas. Pero usted dijo una cosa interesante ahorita, antes de que Laura intervenga. Que ninguna economía crece en una pandemia. Sin embargo, en las proyecciones internacionales que se están haciendo, la única economía que se ha ubicado en crecimiento es China. Mire, es que China es algo diferente. Acuérdese que China es una sociedad con una cultura propia. Incluso, por muchos siglos, se mantuvo aislada del mundo. Y su apertura al mundo no tiene ni 100 años. Porque fue a partir de la guerra que tuvo el desalojar a la dinastía por parte de Mao Zedong. Y esto, pues, ahí es que inicia la apertura al mundo. De hecho, no solamente a partir de ahí, porque después de ahí se quedó cerrada. China no tiene 20 o 25 años de apertura al mundo. Entonces, no podemos a China tomarla como referencia, porque hay que ubicarse en su cultura, en su forma de... Dice, bueno, que las mujeres la tratan de una manera, pero eso es su cultura. Que hay tal... Eso es su cultura. Nosotros tenemos que respetar la cultura de cada pueblo. Pero los chinos hay que hacerlo cambiar, porque tampoco va a coger la mujer y cogerla de burriquito. Bueno, pero el problema es que usted quiere hacerla cambiar, usted. Y allá hay un millón, mil, cuatrocientos, mil seiscientos millones de habitantes. Pero ha sido la humanidad... Que viven en paz con su sistema de gobierno. Pero la humanidad siempre ha sido así, pero empujando. Cuando, 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 cuando el interno... Bueno, tal vez tenemos que solamente por su cultura pudieron controlar ese COVID en esa ciudad. Ingeniero, con el tema de los combustibles y la situación del gobierno estar tratando de identificar nuevas fuentes de recaudación para compensar las pérdidas que ha tenido, varios senadores han pasado por aquí y han puesto su atención sobre el tema de las exoneraciones que reciben los combustibles. Y, supuestamente, el muy alto costo que esto representa para el Estado Dominicano por la gran cantidad de empresas que reciben estas exenciones. ¿Cuál es su opinión con relación a ese tema? Bueno, Luis Abinader tiene un reto. Y ya yo, en algunas ocasiones, en reuniones personales que hemos tenido, en su momento, yo le he dado la recomendación principal. ¿Por qué hay exenciones? Porque hay combustibles que se usan para el desarrollo nacional, que son necesarios, que no pueden pagar impuestos porque su producción, probablemente, es para productos que se van a exportar o su producción se convierte en una condición vital para la sociedad. Por ejemplo, la generación eléctrica. Si tuviéramos que usar fuel oil o gasoil para la generación eléctrica, cuando la electricidad es vital y aquí está exonerada de impuestos totalmente, entonces sería un contrasentido que usted le cobre impuestos a la generación eléctrica para después aumentarle la energía. Si usted va a exportar para producir la producción de divisas, que somos bastante limitados en esa capacidad, entonces usted le está haciendo un daño porque no permite que compite con otras civilizaciones, otras economías. Y, por ejemplo, la agricultura, que debiera estar totalmente exonerada sin impuestos. Entonces, ahí hay un producto que es el que yo le he señalado, que es el diésel, el gasoil. Yo entiendo que el gasoil en República Dominicana no debe tener impuestos. Y si no hay impuesto en el gasoil para toda la sociedad, porque eso alcanzaría al evanista, al simple evanista que produce mueble, alcanzaría al comerciante que transporta la mercancía desde el campo y que la distribuye en las zonas pobladas, entonces eso podría bajar los costos de toda la producción y crear las condiciones y los servicios también. Porque cada vez que una compañía que hace servicio tiene que trasladar su personal y mover las mercancías, tiene que aumentar su costo por el impuesto que tienen los combustibles. Y, además, ese producto que se llama gasoil es un producto que ha alimentado a las mafias, mafias enquistadas fuera del gobierno y dentro del gobierno. ¿Y qué subsidio le da el Estado realmente al tema del gasoil? ¿En qué proporción? No, primero, la ley establece, las leyes vigentes, no es el gobierno, sino las leyes, que es el Congreso que lo emite, la condición de que el gasoil que se usa para actividades productivas de las zonas fronterizas está libre de impuestos. Está libre de impuestos el gasoil o el combustible que se usa para la generación, las zonas francas. ¿Para la generación eléctrica? Eléctrica. Las zonas francas están libres de impuestos. Está libre de impuestos muchos proyectos que tienen contrato con el Estado y en el Congreso fue aprobado la exoneración. Por ejemplo, el área minera, en su generalidad, tiene exoneración de impuestos. Pero ahí estriba la debilidad... ¿Ustedes han hecho algún estudio? Ahí estriba la debilidad de que muchos de estos combustibles libres de impuestos terminan saliéndose del objetivo para lo cual el Estado le dio la autorización y van al mercado a competir con el mercado ordinario. Entonces, un combustible que te entregan, que tiene de exoneración 42, 48 pesos por galón, cuando sale al mercado le crea una riqueza brutal al actor porque lo vende en un mercado donde sí hay que pagar 42, 48 pesos. ¿Ustedes han hecho algún estudio en República Dominicana o tienen algunos datos estadísticos sobre la cantidad de dominicanos y dominicanas, tanto del sector industrial, fabricante, como personas en particular, que tienen la necesidad de usar combustible porque tienen plantas eléctricas? Tenemos algunas referencias porque en su momento, en nosotros, desde el año 98 y 2003, 2008... Porque son muchos. Sí, seguimos ese estudio basado en dos renglones, el combustible que se vende en las estaciones de servicio, ¿verdad?, versus el combustible que se entrega exonerado, que es el que va a las grandes industrias, porque hay un problema. Usted tiene una gran industria que produce muebles, usted tiene la oportunidad, si genera una cantidad de energía, tanto megavatios, que se le entrega el combustible exonerado. Pero vuelvo y repito, al evanista que tiene un tallercito, se lo clavan con los 40 y pico pesos de impuesto. Entonces, es injusto porque ese evanista no va a poder competir. Esa es la zona de 80, 10, 10, 10, 30 kilos, que se le entrega la industria. Pero hay un plan de agua, que se le entrega la industria que tenía una cantidad de $10,000. Pero ese total de consumo, ¿qué proporción va a grandes industrias y qué proporción va más al consumo de mi pymes? Cerrando las informaciones, hubo un momento de mucha demanda por los apagones, porque hay que ver qué etapa es. por los apagones llegamos a tener consumo para la generación fuera de las grandes industrias alrededor de un 14% del consumo de diésel y este ha bajado en los últimos tiempos apenas un 4% entonces eso implica que hay una reducción brutal de ese consumo porque ¿que podríamos llamarle consumo doméstico? consumo de generación y uso particular por el tema de electricidad porque hay que verlo de esa manera pero por ejemplo hay un consumo que yo quiero poner aquí sobre el tapete que recientemente el presidente el gobierno nuevo habló de él son por ejemplo los invernaderos, los invernaderos en su generalidad por la condición que están en zona agrícola no llega energía eléctrica y necesitan electricidad para hacer el control climático del invernadero y por ejemplo en Rancho Arriba leí recientemente hay 300 350 plantas en Ocoa si, 350 plantas para poder mantener esos invernaderos el producto que sale de esos invernaderos ya están penalizados con un diésel con un 42 pesos en este momento de impuesto cosa que no debiera ser por eso yo digo que la primera acción para resolver este problema es dos cosas bajarle quitarle los impuestos o bajárselo a un mínimo bajárselo a un mínimo y revisar la cadena de distribución porque resulta que la cadena de distribución tiene unos márgenes que permiten que permiten que mayoristas del mercado estén ofreciendo valores que andan entre 20 30 20 25 30 pesos por galón menos entonces vamos a bajarle ese precio para que el pequeño productor pueda recibir ese combustible igual con 30 pesos menos y entonces hacer de su producción algo productivo pero caspita caspita justamente se está discutiendo aumentar el margen aumentar el margen al gasoil a los intermediarios oígame como es el tema en este momento por ejemplo otros estaban en el palacio ayer no lo vieron ellos lo están pidiendo pregunto pregunto si lo están pidiendo o hay una propuesta desde el gobierno bueno del gobierno no hay una asociación de empresas mayoristas que ha pedido eso ingeniero una pregunta entonces eso se está debatiendo sobre la base en el gobierno en este momento sobre la base de ese subsidio que usted señala usted cree cuánto ustedes estiman se le estaría escapando al gobierno que no va directamente a beneficiar a nadie más que a un grupo en este momento no es un poco difícil darle ese número lo que si es que el gobierno en los combustibles recauda casi 60 mil millones y los combustibles exonerados andan en el orden de 40 mil millones de pesos o sea que los combustibles debieran si se pagara todo el mundo impuestos pudiera estar generando 100 mil millones de impuestos pero sería meterme el cuchillo nosotros mismos porque romperíamos la posibilidad de desarrollo como nación yo tengo el convencimiento de que si nosotros prendemos nuestra economía con un combustible competitivo no es que es más barato competitivo con Guatemala Honduras con México muy difícil con Estados Unidos porque siempre habrá una gran diferencia porque de allá de ese mercado es que se fijan los precios en el mercado del Golfo de México de Texas ¿cuál es la diferencia? nosotros pudiéramos prender la economía ¿cuál es la diferencia? y generar mucho más crecimiento entre esos países y nosotros eso es lo que usted ha mencionado hay diferencias que llegan hasta un dólar con 25 centavos pero siempre anda por encima por encima de nosotros nosotros por encima de ellos nosotros por encima de ellos Ingeniero finalmente Ingeniero no quisiera dejar de oír su impresión respecto al accidente ocurrido en Licea en Santiago con una planta de gas operada por una cooperativa que su explosión ha ocasionado hasta el momento la muerte de 11 personas mire ya en ese territorio han habido otros eventos recordemos hace unos 3, 4 años que aquí en San Luis por aquí no, no allá mismo en Tamboril ahí con el entanto con Tamboril y ahí en San Luis hubo uno no, ahí cada rato pero estoy hablando de ese territorio por toda parte suceden esas explosiones es el mismo comportamiento que se da escuché al directivo de la cooperativa explicar que hubo una falla de la manguera le dijeron ellos de conexión de la tubería principal es una conexión que permite que si hay un movimiento telúrico que permita una flexibilidad entre el movimiento del tanque con las demás instalaciones y que esa manguera falló eso a él al fallar dejó escapar todo el contenido del tanque y todo el contenido del tanque creó una nube de combustible que alcanzó varias viviendas nube de combustible que hay estudios yo tengo referencia de un evento en México que alcanzó aproximadamente 600 metros y hubo unos 400 y pico de personas en México muertos eso fue para los años 98 no 2000 producto de que esa nube puede viajar de acuerdo al viento y si la concentración de combustible es alta se enciende y cuando enciende crea el desastre que pasó allí ahora que es lo que pasó ahí como una lluvia ácida ahí es que voy a la hora que pasó allí primero ese tanque carecía de una válvula en la salida del tanque automática que es mandatorio que es una válvula automática es un dispositivo que cuando hay una condición de crisis le dan a un botón de pánico a un botón a un push button y ese botón corta la corriente al caer en la corriente la válvula cierra y no sale ningún contenido entonces esa válvula no estaba segundo careció de válvula de flujo que es una válvula de flujo un cheque de flujo como se conoce es un cheque que está puesto en la línea principal y cuando está saliendo un flujo normal el cheque deja pasar el combustible pero si hay un flujo violento porque se rompe él cierra se bloquea tampoco tenía ese cheque ¿cuál es la gravedad Laura de esto? que el ministerio de industria y comercio en la ley 3717 reciente le dieron toda la potestad para controlar al sector de los combustibles y se entiende que todos los impuestos todas las ellos le dicen tasas que no son tasas son impuestos pero no van al fisco se quedan industria y comercio están dirigidas para que ellos hagan su trabajo y cuál debió haber sido el trabajo de esa planta de gas es que los funcionarios públicos debieron haber ido a verificar que tenía esos dispositivos instalados y probarlo no solamente que lo tengan instalado porque quiero aclarar que esa válvula de flujo necesita una calibración y porque usted puede tenerla pero puede ser que esté bloqueada y entonces si se produce un derrame una salida ella no censa entonces es necesario calibrarla y ese trabajo ese trabajo le toca a las autoridades pero pare ahí pare ahí porque usted no deja una duda más que razonable si ese tanque estaba en esas condiciones las instalaciones que tenemos en el país ¿tienen garantía de que no pase una tragedia nueva o están en condiciones diferentes? hay algunas que ya se han adecuado pero la mayoría siguen en esas condiciones gracias ingenieros muchísimas gracias Juan Ignacio Espallada asesor de Petronan y miembro del consejo de directores tenemos una pausa ¿verdad? así es enseguida volvemos gracias